Muy buenas chavales, estamos aquí en el capítulo número 3 de Jack3 Eso, lo dejamos que habíamos hecho la mierda esta del vehículo Así es, no me enrollo más y vamos, venga Vamos a quitar esto, ahí está, vale Vamos allá, venga, ya se pedí, este capítulo va a durar dos horitas, vale Para compensar que el anterior duró una hora y poco Este va a ser un pelín más largo, vale, no va a durar Una hora y media o así, durará dos horitas, vale Así que eso Vamos a ver, se adapte haciendo el tonto Vale, que ayer no pude grapar Bueno, tuve tiempo, pero bueno, prefería hacer otras cosas, la verdad Y eso es como que te digo, pero bueno ¿Esto qué es? Vale Vale, tengo más o menos bajas de todo ¿Cinemático? Parece una vieja mina de eco Cuando Mar construyó mi refugio Debió explotar estas viejas cuevas para extraer poder de eco El mar ese no debía de dormir mucho Me adelanto para avisar a Onin de que volvemos No te fíes de tu sombra, Jack Este sitio da escalofríos Vale Disparar al puente ahora bajarlo Vale No puedo ir por aquí Sí, pero no voy a ninguna parte Porque esta no parece que pueda Vale, pues vamos, venga Uy, ¿dónde? ¿Y cómo lo disparó él? Es que no lo está disparando No, pues nada Yo qué sé No lo está disparando, Jack Tu puta madre, claro ¿Cómo lo disparo? Ahí Ahí está, coño Muerte Vale No sé qué hacer aquí, eh Un segundo Voy a bajar un poco la presión Ahí está Ahí está, a ver Eh No Ah, coño Vale, vale Bien Muy bien Muy bien Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí, coño. No se moría, tío. Disculpad, estoy mucho callado, por cierto, pero es que... Estoy concentrado. Y eso. Cuarto, ayer para mí se supió el primer capítulo de Jack 2, ¿vale? Así que solo quería comunicarlo. Si no me acuerdo mal son 10 episodios, así que... Sí, de sobra. Yo creo que cuando ya empecé... Cuando empiece Jack 3 ya habré terminado de sobra. Porque hay que decir que estoy yendo más lento de lo que esperaba, ¿vale? O sea, no en cuanto a lo que dura el juego, sino que estoy jugando muy poco, ¿vale? Estoy jugando un día sí, un día no. Cuando con Jack 2 jugaba todos los días, ¿vale? Quitando dos días que no pude jugar... Pues además jugué todos los días. Y Jack 1 igual, bueno, Jack 1 jugué todos los días, generalmente. Bueno, Jack 1 es que no jugué cinco días. Al Jack 1 jugué dos días. Porque el primer día me grabé dos episodios, ¿no? No, jugué tres días, pero... Bueno, no me gustan nada estos bichos, tío. Pero nada, ¿eh? Ahora tengo ya. ¿Ya? ¿Ya? Ahora seguimos. Bueno, y el tema de que dije de Nazo Malibén Oriense ayer. Hoy en teoría van a enseñar a otro personaje. Vale, ¿qué más? Creo que ya la he enseñado hace diez minutos. Porque creo que la enseñaron a las cu... No, no he caído en pensarlo, la verdad. No voy a engañaros. Buah, no me jodas. Vuelvo aquí. He vuelto un poco atrás. No he caído. Pensando en eso, mira, no he caído en saltar, tío. Mira que sabía que eso se caía. Antes lo he visto, tío. Pero bueno, yo qué sé. No pasa nada, va. No pasa nada, va. Pero eso, en teoría... Y en teoría cuando acaben de enseñar los personajes... Van a hacer un... Un Inazuma Walker, ¿vale? Que para la gente que no sepa lo que es... Es que van a enseñar... Van a hacer toda la información, básicamente. Vuelvo a repetir que no es un juego oficial, ¿vale? Inazuma Eleven Origin, pero bueno. Lo digo ya de que lo voy a subir al canal, ¿vale? Lo tengo clarísimo eso. O sea, lo vais a tener en el canal. Bueno, encima creo que no será muy largo. La verdad. Me voy a coger este. No será un juego muy largo, porque el tema de que al final es un hackrondri Inazuma Eleven 1 y Inazuma Eleven 1 es una toma más corta, así que... No sé cuánto dura Inazuma Eleven 1, pero yo creo que fácilmente... Si sabes cómo va el juego y no te enrollas mucho... Yo creo que fácilmente... En unas... 6-7 horas... Sin usar el turbo. Si usas el turbo, mucho más fácil, ¿no? Si usas el turbo, mucho más fácil. Me voy a quedar sin balas de esto, tío. Me voy a quedar sin balas. ¿Esto qué coño es? Vale. No sé qué tengo que hacer. No voy a engañar, no sé. Por aquí no hay nada. Pero eso, bueno. Inazuma Eleven 1 orillas, ¿vale? A lo mejor estoy hablando y cuando... Vale, vale. Solo tienen que entrar más. Que a lo mejor vosotros cuando veáis este vídeo ya lo he empezado a subir, ¿eh? Porque a día de hoy no sé la fecha, ¿vale? No está anunciada. Lo anunciaron Inazuma Eleven 1 orillas, ¿vale? Que en teoría no sé cuándo lo es. Porque no han anunciado fecha tampoco. Solo dijo a Three Silver, ¿no? Que sea uno de los creadores. Que habría uno. Porque lo vi por Twitter. Pero vamos, el problema es que no sé cuándo, ¿vale? Vale. Se me han dado estos por algo. Yo creo. Pues eso, que pronto habrá. Así que eso. En cuanto se hubiera relacionado Inazuma Eleven 1 orillas, no lo voy a hacer, ¿vale? Lo siguiente porque no me parece lujícito. Vale, prefiero que... Estarán en su canal todo eso. Como siempre, daré todos las... Eh... Daré los links del canal para... Para que podáis ver el vídeo de cómo se descarga el hack, todo esto, ¿vale? Yo no haré nada. Vale, simplemente mandaré el canal de Adry Silver por el canal de uno de los creadores que lo suba, ¿vale? No sé cuál será. Ahí, porque no solo es Adry, sino son... varios creadores. Ahí, coño. No sé cuánta gente está trabajando en el hack, pero bueno. Pero siempre podéis buscar su canal, ¿vale? El canal de Twitter, que el canal de Twitter es... Esto, la cuenta de Twitter es Inazuma Eleven 1 orillas. Vale, si lo buscáis así, lo encontraréis fácil, la verdad. Esto es lo único que se me ocurre, ¿verdad? Ya veo que al final me mata esto a mí algo, tío. Vale. Vale, no es que estoy en un golpe, tío. ¡Gracias! ¡No! Voy a morir. O sea, son tres... Mono seguro, tío. Ya está, ¿no? Vale, sí. Mono seguro, tío. Ese es el problema. Bueno, ya no hay muerto aquí de milagro. Vale, me tiene que salir. Sí que me. Vale, me tiene que salir. Vale. Ah, bueno, no. Estoy a dos. Vale, vale. ¿Esto qué es? Un trozo de armadura, ¿no? Sí. Vale, pues con eso significa que tenemos más vida a partir de ahora. Pernera. Ahí está. Dos más de vida. Bueno, no está mal. Y recubrimos toda la vida encima. No sé muy bien por qué, pero de puta madre. ¿Esto qué coño es? Ni idea. Vamos a coger la munición y toda esta mierda primero. Porque estoy... Estoy pelado. Vale, vamos, venga. Tengo que proteger esto o algo ahora. No entiendo esto. ¿Esto qué es? Tengo seis segundos. Hay que disparar a los objetivos, ya. ¡Ah! Yo que sé, tío. Claro, yo que sé, hermano. Vale, vale, yo que sé. No lo sabía, no lo sabía, perdón. Venga, vamos, va. Tu puta madre. Me cago en tus muertos, tío. ¿Aquí qué? Ah, vale. Venga, voy a morir. Por el poder del... Bueno, por no. No, ni por el poder del guión ni por el... Desde el principio, entiendo, ¿no? Sí. Me lo he imaginado. ¡Oh! Me voy a tirar aquí esta mañana, tío. Me voy a tirar aquí esta mañana. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Tío. Y vamos a ir. No, ni por el mismo tiempo. Te voy, ya voy, ya voy. En esa hora no hay más. Paso 3,0. No, no hay muy contento. En esta hora. Me voy a tirar aquí esta mañana. People are... Ya voy a matar... Pero... Es que voy a dar al lado... Es que voy a hacer. Ya voy a tirar aquí, No, hombre, no, va, tío Ya está, he muerto Vale, no tengo que ir por aquí Vale, ya está Ojo, qué coñazo, tío Ya sabéis lo que opino de tener que empezar desde el principio Ya sabéis lo que opino Para mí esto sigue bajando nota, eh Coñazo estratosférico, tío Me parece un coñazo No me parece hacerlo más difícil Me parece hacerlo más coñazo, lo siento mucho O sea, no me parece hacerlo más difícil Me parece hacerlo más coñazo Ah, he muerto Ay, qué coñazo Coñazo estratosférico, tío Coñazo estratosférico, lo siento mucho Esto para mí baja nota Tiene que empezar desde el principio Una carrera lo puedo llegar antes Vale, porque es una carrera Pero esto no, tío Esto no Hazme un checkpoint en algún lado, tío Que hago una obra, eh Que aún no he llegado a lo mejor Pero coñazo, coñazo Lo siento mucho Pero para mí esto ya baja nota del juego Pero como pasaba en el segundo Y bueno, con primero no tanto Pero en el segundo sí Que empieces un boss desde el principio Que empieces un Un esto, una carrera Vale, pero esta no, tío Esta no me la voy a empezar desde el principio Coño No me la voy a dar, tío Porque lo único que hace para mí Es tener que repetir todo el rato lo mismo Para mí lo único que hace es bajarle nota, tío Para mí lo único que hace esto es bajarle nota, la verdad Voy a esperarme No sé si esto será un atajo o algo, supongo, ¿no? No sé si esto será un atajo o algo, supongo, ¿no? Por un momento he visto que me cae y ya no voy a probar Vale Bien, bien Seguido, estamos al principio verde, ¿no? Muérete, muérete Pues, 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 gracias Vamos, venga Ah, vale, para abajo Pensaba que tenía que ir una de las puertas o algo Huele a boss esto, ¿no? O algo Ojo Los monjes me han dicho que veníais por los raíles subterráneos precursor Interesantes, ¿verdad? Los precursor los usaron para construir el mundo hace muchos eones Y llevan a lo más profundo del planeta Donde se dice que esperan los antiguos para otorgar poderes inimaginables a quienes lo merezcan Salvaré el mundo con ese poder Como ya hiciera Mar Pues lo estás haciendo muy bien, dejando que los cabezas chapas destruyan el palacio Pero qué equivocado estás, querido Ya queda poco tiempo, Jack ¿Sabes qué es esa luz en el cielo? Una pesadilla hecha realidad El final se nos viene encima Necesitaba acceder rápidamente a las catacumbas Así que ataqué el palacio yo mismo Será nuestro secreto, ¿eh? Estás lleno de sorpresas Y tú de eco oscuro Tu rata y tú sois una abominación Pero libraré al planeta de esa plaga muy pronto La luz pura reinará en el universo Y yo seré luz brillante que ilumine cada rincón del mundo Y destruya todas las sombras Discúlpame, Conde Ujier ¡Es Meher! Bueno, como sea ¿No te gusta a veces acurrucarte un ratito a la sombra Para relajarte y ver a las pibitas de buen rollo alrededor Con sus mini bikinis riéndose y haciendo el ganso? A mí es que me suelen unas cosquillitas por la cola ¡Basta! Empezaremos a purificar el mundo deshaciéndonos de ti ¡Entérate! ¡Ahora es mío el poder de los antiguos! Y esta vez Los precursor no tendrán piedad contigo ¡Está vivo ya! ¡Hostias! Vale, vale No sé si le puedo hacer daño No, no le estoy haciendo daño, no No, no le estoy haciendo daño Hay que hacer algo con eso de la bonita No, no Vale, así le quito la vida, nada que solo 3 veces rendiendo, ¿no? Mierda No, 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 no Vale, vale, ya que sé, tío Venga, va, queda un golpe Joder, ¿en serio? Me he muerto Hostia, ¿qué es, tío? ¿Ya con 2, en serio? Vamos, vamos a empezar Venga Daxter, va, hijo mío Me toca un poco los cojones cada vez que hablo, en serio Coñazo, tío, qué coñazo Joder, tiene que darme este tan fácil No, 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 no Venga, va No ¡Vamos! No me pueden dar un golpe a estos gilipollas. Estos gilipollas no me pueden dar un puto golpe. Que rabia me estoy dando, en serio. Y por todo ha sido culpa mía la última muerte. La última muerte ha sido culpa mía, tío. No, hombre, no, tío. No tiene que gobernar, no, ya está. No lo hago ni de pena. No lo hago ni de coña. Mándalo los golpes. Con los golpes que me va a dar después. Mierda de dos espadas esas. Ya no lo hago. Ya no lo hago. Me tiene que gobernar ahora, nada, nada. Ya está, ya está. Manda tres golpes de gilipollas, porque eso es lo que es. Tres golpes de gilipollas, ya no lo hago. No, hombre, no, tío. Tú lo ves normal esto, tío. Lo ves normal. ¡Que te calles, Daxter! ¡Que te calles, tío! ¡Que no te calles! ¡Hostias! ¡Que ya sé lo que tengo que hacer! ¡Hostia puta, tío! Estoy a dos golpes. Aquí me va a dar un mínimo una vez. Ya está, ya está. No sé cómo esquivar esto del final. No lo sé, no sé. Con doble salto. Me han dado antes igual, no sé. No sé, tío. Odio, odio esto, tío. Aquí es culpa mía, eh. Aquí no es cosa mía, pero es que soy un malísimo. Venga, va. Va. ...petaعم, venga. Venga, ven. ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven. Vete a cagar, me tiene que dar esa mierda de golpe Me tiene que dar esa mierda de golpe No, no he visto el que daba uno No lo he visto, no lo he visto Me cago en la puta, tío Se puede hacer, pero tengo que hacerlo muy bien Se puede hacer, pero el problema es el final Que eso me va a dar mínimo para el golpe, por seguro Para otro apagón Vale, cuidado Bueno, se había estado No Ay, tío, menos mal Uy, sí, los chicos han vuelto a la ciudad Vamos arriba, a ver en qué líos nos podemos meter Empuñadada del arco ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Va más rápido o por el estilo o qué? Ni idea Bueno, ya lo descubriríamos Bueno, podemos derrotar al pavo Eso es un recurso, ¿no? Vale, ya estamos en la ciudad otra vez O sea, volvemos a estar en la ciudad Sí Sí, sí, estamos en la ciudad O sea, pues no sabía que volvías a la ciudad, ¿eh? Pero coño, no tenía ni idea Bueno, la ciudad Pero que ha cambiado un huevo Ahora hay esto Hay cabezachapas No parece que haya vehículos Por eso no parece A ver, el mapa Bueno, el mapa no es igual Ha cambiado Bueno Todas las calles que habían por aquí han desaparecido Pero bueno, o sea Es Bastante parecido, ¿no? Sí, ahí está el tema del agua Lo que no parece que haya es vehículo, ¿no? No parece que haya No parece, vuelvo a repetir A lo mejor luego sé qué hay, pero ¿Esto qué es? A ver, acá Busca este sitio y deprisa Buena suerte A ver, busca este sitio y deprisa Vale, ¿eso dónde coño está, tío? Vale, está ahí No lo voy a conseguir por la mierda del bicho este ¿Es difícil, no? ¿Cómo? ¿Quieres volver a arrastrar los pies? No, gracias, no Ya que en este no lo es Bueno, porque le den por culo Le den por culo Y después le den por culo Si le da todo digo Vale No tengo ninguna intención de pasarme el juego al 100 por den Ya lo sabéis Ahora sí Vamos a ir andando Así que le pueden dar muy por culo a tú ¿Lo podéis dejar de salir? Hombre, míralos Aquí están Este sitio se parece a mi antiguo dormitorio ¡Jack! ¡Aquí! ¡Samos! ¡Quiera! ¡Ah, Samos! Sigues tan verde como los hongos de mis pies ¿Ves? Sabía que podría sentir la energía de Jack Pero cuánto me alegro de verte Esos pasadizos que hay debajo del palacio deben de ser muy importantes Los cabezachapas y los robots de la guardia están avanzando Y no podremos contenerlos mucho más Así que la ciudad me necesita ¿Alguna otra novedad? Béger ha desplegado las fuerzas aquí Fue el propio Béger quien atacó el palacio Dijo que estaba buscando algo debajo Algo en las catacumbas Vais a tener que encontrarlo vosotros antes de que él lo haga Pero primero hay que encontrar otro camino que nos lleve a esta zona de la ciudad Id al puerto por las cloacas Y luego buscad una ruta norte para llegar hasta nosotros Y Jack Sentimos mucho lo que pasó Deberíamos haber detenido a Béger Yo lo detendré Joder, ni al lado quiera, ¿eh? Se acojonante Vale, lo que tengo una curiosidad Si ahora yo quiero moverme otra vez al sitio de antes ¿Cómo coño me voy? Se han dido que tiene que haber algún camino O algún portal para poder volver Donde yo estaba antes, ¿no? A la ciudad esta del desierto Bueno No sé, ya lo descubriremos, supongo Tampoco que en algún momento tendremos que volver O no O puede que no, no sé Lo que no parece que aquí Parece que no hay vehículos, nada, ¿no? O sea, un poco raro que no haya vehículos, tío O sea, como me mandan en alguna otra parte del mapa Ah, vamos, tengo que ir andando yo, vamos Yo me cago en la puta, tío, os lo digo ¿Dónde es la misión? Tío, ¿me podéis dejar en paz, tío? Dejadme en paz, tío ¿Dónde está la misión? Ah, es esta, ¿no? ¿No? Estoerna va a tomar más Ahí Ahí Claro Bien Bien Bueno Bien Bien Chau Bien Bien scattering Más Como tiene que darte dale, dale, dale vale, me obligan a ir con la tabla por aquí, no me la he equipado yo o sea, no me la he equipado yo la tabla, me han obligado no veo lo que hay delante, no me engañaros claro, pero si no veo lo que hay delante claro, pero es que no, no, no claro, es que tengo que hacer algún tipo de salto o algo pero si no estoy viendo lo que hay delante, ¿qué hago? ah, hay que ir por aquí, no, mejor vale, hay que ir por ahí, vaya por ahí no tiene pinta o puede que sí, no lo sé ahora miramos, lo voy a hacer por aquí vale, sí, por aquí pero hay que saltar ahí, ¿no? morir del muerte, tío, hostia que raya que estoy quedando de 554,6 de tiros en serio es que tardo menos aquí sí que tengo que ir con esta vale, parece que solamente el de esto era un esto, ¿no? no, 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 no por favor 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 no vale vale menos mal tío a ver esto que coño es donde aparezco vale vale no está tan mal y oye 2 y oye ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a inventar ella así porque es que si no... ¡Gracias! 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 ¡Ah, que esto va así! ¡No había ni idea! Bueno, no está mal. He perdido mucha vida. He perdido mucha vida aquí. Pero bueno, parece que hemos llegado aquí. Así que... ¡Ay! ¡Gracias! 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 Parece que hemos llegado a otra parte de la ciudad, ¿no? ¡Hostia! ¡Mira cómo está esto, tú! ¡Mira! ¡Si aquí hay ciudadanos! O sea, ahí están guardias, ¿no? ¿Me siguen? No, no. Vale. Vale, y aquí sé que parte que hay vehículos. O sea, parece que una parte de la ciudad, ¿vale? No sé exactamente qué parte. Supongo que habrá algún bloqueo en algún lado. Pero bueno, parece que esta parte de aquí está como infectada de los cabezas chapas, ¿no? Y la parte de abajo no está infectada o algo así. Porque aquí parece que hay ciudadanos y parece que están todos bien, ¿sabes? No, para... Ahí está vehículo, ¿no? Porque aquí había algo, espérate. Míralo, aquí está. Sí. Pruebes cambiar de zona. Hay menos vehículos, parece, ¿no? Pero... Me he encargado a diez cabezas chapas esta semana. Ahí está, sí. Bueno, guay, guay. Vale, lo que tengo curiosidad es que habrá una forma más fácil de pasar entre zonas. Yo supongo que sí, ¿no? Porque se nos han rompido. Vale, esto es el bar, si os acordáis que el bar era de Daxter. Vamos allá, venga. Ahí está, ¿no? ¿Qué le estás haciendo a mi espacio? Necesitábamos una base al sur. Y porque me gusta el cartel de fuera con el roedor decapitado. Eh, mola, ¿eh? Lo usamos para prácticas de tiro. ¿Eh? Escucha, no pudimos detener al conde Bejer. Todos lo sentimos. Acabamos de ver a Bejer. Está intentando usar tecnología precursor para algo. ¿En serio? Ese tipo siempre trama algo. Pero tenemos otros problemas. Bejer me envió en un ataque suicida al puerto y nos bloquearon el paso. Ahora no podemos volver a la base de libertad. Nuestras fuerzas están divididas y las avanzadas de la guardia y los cabezachapas nos acosan por los flancos. ¡No temas! Los gemelos cañeros están aquí. Ah, hablando de dar caña. Pronto llegarán aquí bots explosivos enviados desde la parte de la ciudad de la guardia. ¿Puedes encargarte, Jack? ¿No ves? Nos tiemblan las canillas. Jejeje. ¡Pero Jack está aquí! ¡Se acercan los pativos! Un segundo. Ya está, ya está. Ya está, eh? Perdón. Ya está, ya está. Perdón. No, no. Ya está, ya está. No, no. nada, 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 tío. ¡Tíralo en la bomba ya! ¡Qué bomba! ¡Tíralo en la bomba! ¡Tíralo en la bomba! ¡Vamos a por el último! Esta misión ya la tuvimos en el 2, si no recuerdo mal, ¿no? Me suena mucho. Una muy parecida, al menos. Sí. La tuvimos. Lo único que ahí no tiraban bombas, creo. ¿Ya estamos? Vamos, venga. Aslin, Aslin, aquí Thorn. Jack ha vuelto a la ciudad. Jack, sabía que podía contar contigo. El nuevo líder de la guardia estará cagadito de... Un momento, están interfiriendo en la señal, creo. ¡Error! ¡Aquí estoy! Aún del lado de los débiles, ¿eh, Jack? Pues que sepas que tengo algunas mejoras desde la última vez. Hasta los cabezachapas tienen sus debilidades biológicas. Pero yo soy puro metal. Nos encontraremos. O unimos nuestras fuerzas o estamos perdidos. Tienes que venir, Jack. Necesitamos que cruces las filas y te unas a nosotros antes de que sea tarde. Los robots de la guardia son más y más fuertes. Salen montones de ellos de esa fábrica bélica flotante que tienen. Hay que asaltar el frente de la guardia. Si rompemos sus defensas, podremos volver a la base y unirnos a los nuestros. ¿Te apetece un poco de marcha, Jack? Nosotros nos apuntamos a todas, ¿eh, Tax? ¡Pan comido, chaval! ¡Pan comido! Bueno, disculpadme un segundito. Tardo nada, ¿eh? Ya está, disculpadme. Seguimos. Sigo. Toma, toma el por culo. Bueno, ya veo cómo vas. No choques con nada o tú y ese misil seréis historia. Ahora puedo chocar con personas, sí. ¡No! Es que vas muy rápido, ¿eh? Vas muy, muy rápido. Tienes que esquivarlo todo. Genial. Esa es una carga de eco. Ahora encuentra otra. Buah. Esta va a costar un poquito. Porque es que vas muy rápido y encima no puedes chocar con nada. No puedes chocar con nada, tú. Menos con gente. Con gente sí que parece que puedes chocar. No lo he cogido, ¿no? No, no lo he cogido. Vale, cuidado. Vale, ahora sí, ¿no? No, ahora sí. Vale, vamos a empezar. Volvemos a empezar. Es que te tardas menos, tío. Te dejas uno, es que te tardas media hora. Entre girar y su puta madre, tío. Si te das más a cuenta, voy a empezar y ya vamos por culo. Es una cosa, tío. Voy a sentar aquí. Dios mío. Espérate. Espérate que los guardes son buenos, ¿no? Porque me choco contra ellos y no me hacen nada. No me creo que es la polla, tío. Otra vez, tío. Parece, claro, supongo que va a ser Astrid, la jefa, ¿no? Pues claro, a lo mejor entiendo que no. Entiendo que no son tanto capelotas. Vale, cuidado. El problema es aquí. Aquí es... Si te das muy al filo... No le he cogido. Y el problema es este, la gente. Al no poder frenar absolutamente nada, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, espérate, eh. Buah, madre de dios, tío. Venga, chaval. Un segundo. No te pares. No. Putada, tío. Iba muy bien. Iba muy bien, tío. Iba muy bien. El problema es cuando te saltas uno. Si te saltas uno, es una mierda, tío. Porque tienes que girar mucho, tío. ¿Y qué pasa? Claro, que esto gira como los Jeter. ¿Lo conseguiste, Duster? ¿Por qué no lo voy a conseguir? Si no llevo ni la mitad. No. Ves, este. Ya no lo he cogido y ya es putada, don tío. Porque es que ahora tengo que dar toda la puta vuelta a esto, ¿verdad? Vamos a ir por aquí, tal vez menos. Que asco, tío. Nada, aquí me voy a tirar un rato, así que nada. Vamos a disfrutar. Venga. Ya sabes que soy muy malo conduciendo. Y encima no puedo frenar. Y encima no puedo... Encima no puedo chocarme. O sea que vamos, ya perfecto. Es lo perfecto para mí. Era un maquina que me lo he saltado, tío. Lo tienes bajo control, Duster. Lo tienes bajo control, Duster. No, 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 no. La he cagado, la he cagado, la he cagado. No sé cómo, yo no sé cómo coño he hecho esto, no vamos, ¿no? Madre de Dios. ¿Cuánto falta, tío, por favor, te lo pido? Solo te falta una carga de eco más. Vale, vale, ya está. ¿Cómo que una más, cabrón? Ah, vale, con la puerta. Mamá mía. Las últimas no sé cómo coño las esquivaron. Toma. Ha muerto Duster. No, no, no ha pasado nada. No, fuera coño. La última no sé cómo las esquivaron. Vale, pues. Ahora tenemos una brecha, entonces podemos pasar e ir a... Al sitio este, ¿no? O sea, parece que esta parte de aquí es la que está libre y todo va a estar lleno de cabeza chapas, ¿no? No entiendo muy bien por qué han querido abrir la puerta, no me he fijado muy bien, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. Ah, porque es que ahora pueden entrar cuando salgan los cojones, ¿no? No, tío, ¿qué hago ahora, no? En caso, estarán aquí los guardias. Vale, vamos a por la siguiente misión. Vamos ya por esta misma, que está más cerca, ¿vale? Vale, aquí es donde estaba lo de las... ¡Hostia, mírala! ¡Mírala! Tris, ¿no? ¡Suelta! ¡Oh! Te has quemado en ese vetusto desierto tus bonitas patitas. ¡Eh, Tess! ¡Preciosa! ¡No aplastes la mercancía! ¡Qué tal el negocio! Diseño nuevas armas para ayudar a la causa. ¿Ahora haces armas? Sí, acabo de terminar esta. Incorpora lanzador de ráfagas circulares de puerto múltiple con balas antiblindaje de gran calibre y chaleco antibalas de eco empobrecido. Escáner continuo de la zona de destrucción a una alta cadencia de disparo cíclica. Es un hobby. No tan rápido. Primero debes probar que puedes proteger a mi chiquitina en el nuevo circuito de armas. Vamos, venga. Ah, ¿qué me disparan ahora? ¡Uf, menos mal! ¡Mierda! ¡Mierda! Matarle, coño. No lo voy a conseguir, creo. ¡Mierda! ¡No! 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 Cago en la puta Hostia puta Otra vez Hostia puta Hostia puta Uy, menos malo Menos malo que he fallado Vale No está mal, vaquero Para un hombre Ahora quiero que protejas a mi pequeñín con esto Si no lo haces, te entro para ahí y te haré daño, de verdad Vale No sabía que tuvieras tanto Tanta garra, ¿no? Lanzador giratorio Este, ¿no? Vale No, 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 de puta madre Gasta un montón de balas por eso Gasta una barbaridad de balas Me ha gastado todas las balas de golpe, puede ser Pero bueno, parece que va bastante bien ¿Puedo hablar con Trish? No tiene pinta, ¿no? No Nada, salvaremos la ciudad Seguramente Vamos para la siguiente misión Venga Vamos allá Tenemos una horita aún por delante Llegamos una horita y poco Vamos a recoger balas antes de nada No sé si lo usaré mucho, aviso ya La mierda esta, ¿eh? No está mal, está muy bien, pero Viene bien si hay mucho enemigo, mejor No, 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 no Hace tiempo que perdimos esta guerra Un segundo Un segundo Vale Disculpad, ¿eh? Ya está, seguimos Me haría falta más balas, pero bueno Tienes que destruir esos turbo cañones, Jack Vale, la barbaridad aquí no puedo ir con... Vale, esa arriba, por ejemplo Sí, sí que puedo ir con vehículos, ¿no? Entonces, ¿por qué me ha bajado? Vale, no, no me deja subirme No me deja subirme Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé Si no te callas, tío Hostia No sé que tengo café, no voy a bañaros esto No me jodas No me jodas No, mátame, 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 mátame Buah, mierdón de misión, tío Y acabamos de empezarla Acabamos de empezarla y ya me parece un mierdón de misión Buah, la cámara es una basura espectacular, tío Te está apuntando, muérdete La cámara es una basura espectacular Te has cargado uno Ahora el resto Tienes que destruir esos turbo cañones, Jack Madre mía, que no, no Déjame, tío, si cabrón Claro, si no me dejan, tío Voy a morir, voy a morir Esto, esta misión no la consigo tú Al menos, no, al menos me voy a tirar un rato Haría falta vida, tío Me ha dado encima, ¿no? Me ha dado el golpe ¿Cuánto estoy? Estoy a dos golpes Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto Vida, vida, vida Perfecto Buen trabajo, Jack Así maniobraremos mejor Diría que les hemos preocupado No puedo entrar ahí, parece, ¿no? Eso me ataca Sí, vale Atención a los obstinitos Voy a agarrar para la siguiente Toma Toma lagazos Espectaculares, ¿eh? Estos lagazos No vienen mal ¿Cómo voy a munición? Vale, bastante bien Venga Jack, debes ir a las cloacas En la sección de la ciudad de los cabezachatas Tenemos que atacar su guarida desde abajo Y la única forma de entrar ahora mismo es por las cloacas No hemos estado en esos viejos pasadizos desde que estalló la guerra Pero ningún explorador ha informado de que hay actividad allí Eso es bueno Ningún explorador ha vuelto con vida para contarlo Todavía nos toca bailar con la más fea, ¿eh? Oscura, sucia, peligrosa Empieza a gustarme esta guerra Seguimos, venga No podemos ganar esta guerra No aguanto más esta guerra Al no ver vehículo ya conduces mucho más fácil Aquí no es, ¿no? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Arriba lo mejor? Vamos a ver si es arriba Espérate Abajo Venga, perfecto A ver, vale Tranquilo ya me entra fría No Vale A lo mejor es aquí, ¿no? Va, es aquí Bájate, bájate Está dando unos tiranos aquí espectacular esto Vale ¿Por dónde es? Vale, por ahí no parece que podamos seguir Parece Bueno, vale Bueno, falta de mensaje con esto Veo Vale, me lo pone Pongo por aquí no puedo ir Vamos a comprobarlo Vale, por aquí no puedo ir Vale, pues por otro lado ¿Cómo hago esto? Pues no tengo ni idea No voy a ir a verlo Ah, bueno Pensaba que era más difícil, la verdad Pensaba que iba a ser más difícil eso, la verdad Ha sido bastante sencillito Vale Vale Hay que disparar unas cuantas veces Hay que tener cuidado Voy a morir No me he fijado que saltaba la mierda esta, tío Desde el principio Joder No me he fijado Ah, sea culpa mía, sea culpa mía Porque no me he fijado No me he fijado que saltaba la mierda esta verde, tío No me he fijado, no me he fijado Sea culpa mía No me he fijado No me he fijado Esperamos que llegue a un punto Que si muero no tengo que voy a emplear el principio, tío No No veo, es que no veo Yo tengo que haber muerto Porque es que no les veo Eso es el problema Vale Yo tengo que habernos ¡Suscríbete! Vale, que quedan más cosas. He muerto. Desde el principio. Seguro, seguro. Seguro que desde el principio. ¿Ves? Ah, no. Bueno, no. Desde aquí. Bueno, no está tan mal, va. Bueno, mejor. Si tengo que empezar desde el principio, me voy a dar un tiro, así que os lo digo. ¿Pero por qué te estoy parando al suelo, tío? Ahí. ¡Ah! 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 No te vayas urgentemente. Voy a morir. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Me da igual, Dax. Vale, Dax. Vete a la mierda, va. Tú eres muy buena, tío. Vete a tomar por culo. Muérete, tío. Hostia puta, tío. Qué rabia. No se mueren, tío. En serio. Nada, ya está. No me lo paso esto ni de coña. Con esto de vida no me lo paso. Encima me vuelve a dar el soplaputa hijo de la gran puta este, tío. Hostia, tío. No sea de puta muere, tío. Hijo de puta. Hostia. Nada, no lo hago ni de coña. Vamos a ir con esto, yo que sé. Estoy a dos golpes, tío. Ni de coña. Voy a intentarlo, pero ni de coña. Ahí está, ahí está. Qué asco, tío. Lo que no me gusta, tío, es que cuando mueres pierdes también las balas, tío. Esto es una cagada, tío. Al menos para mí esto es una cagada. Voy a morir, eh. Voy a dejarme matar. ¿Pero esto le da? Sí, le da. Vale, me voy a matar, eh. Solo quería comprobarlo, eso. No me gusta nada que me den, tío. Es que si me das una cagada, tío. Se lo vamos a contar con el normal, yo creo, aquí. Parece, venga. Esto es muy complicado, ¿eh? Claro, que tendría que usar el amarillo, ¿sabes? Pero el problema del amarillo es que no tengo balas. Ese es el problema. El problema es que no me quedan balas. Ese es el problema, tío. No, voy a morir. No, voy a morir. Está ahí a un golpe, tío. Ya, ya, pero es que estoy en golpe. Estoy en... bueno, dos ahora. Estoy con nada de balas, tío. De la roja y de la cosita amarilla. Y aquí me van a aparecer la mierda de los robots ahora, seguramente. ¿Esto qué coño es? No, pero dame vida, tío. No, pero dame vida. ¿Dónde aparezco? Vale, vale. No estás tan mal. Ya me había cagado, no por broma, eh. Tenía que volver a empezar desde esa mierda esta. Aquí está bastante bien. Porque esto no es muy complicado, de verdad. Así que... Al final, cuando te estás acercando, sí. Porque al final estás más cerca. Entonces tiene más posibilidad de dejarte, pero... Aquí la verdad es que no te pasa. Haces el doble salto, haces esto. Estas están en ruido. Chau, chau, chau. ya o algo más ya parece, bueno no, hay más aquí no, pero no les puedo dar vengan a por mí esto que hace? vale ven, ven, ven no sé por qué no puedo ir por el agua, simplemente podría ir por el agua y ya está en vez de hacer esto, tardaría menos obviamente, tardaría más quiero decir pero está el robot ese ahí por eso siento que por aquí no es tengo que hacer algo parece antes vale, ahí está el robot el robot entiendo que es muerte obviamente creo que tengo que llegar con un punto sin que el robot me dé o algo así me va a dar, ¿no? no entiendo lo que tengo que hacer, ¿no? porque no parece que pueda entrar dentro ¿qué tengo que hacer aquí? no, no estoy entendiendo parece que no le puedo matar no sé, salía más a cuenta no hacer esta mierda y con la tabla y ya está, no entiendo esto la verdad salía más a cuenta ponerte con la tabla no sé nada no sé nada te damos a cuenta hacer esto que he hecho yo ahora, ¿no? le pones con la tabla y ha tomado por burro hostias cuidado está vivo, ¿eh? está vivo, ya sabéis Bueno, los robots son seres vivos No, no como los conocemos Pero un androide que siente Tiene esos pensamientos como tal Es un ser vivo Madre de Dios Vale, voy a ir con esto Vale Le he cagao, ¿no? Sí, me he cagao Le he cagao jugándole arredos ahí Vale, vale, no pasa nada Lento vas aquí, ¿no, tío? ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué esa...? Esto es un fallo de diseño, ¿eh? ¿Por qué hace esto? Esto ya me ha pasado alguna vez, tío ¿Por qué, coño, se va al borde, tío? Ahora, eso me ocurre saltar No, 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 no Es que nadie me puede explicar qué pasa, tío ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo estás haciendo, tío? Esto es un fallo del juego, tío O sea, es que el juego Literalmente he muerto dos veces Por un fallo del juego Literalmente Espérate Es que es lo único que se me ocurre Es que... ¿Qué hago aquí ahora? Claro Es que... Pasa, paso Vamos a ir tranquilamente Ya está, tío Venga, va Aquí se falla bien Falla bien porque me he precipitado Me he precipitado Bueno, me trae aquí un rato, tío Ya sabéis, lo que odio, tío Tener que repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir, tío Qué pereza me está dando, tío Me voy a tumbar, tío Porque aquí nos vamos a tirar un rato No he llegado ni al... No he llegado ni al segundo todavía No he llegado ni al segundo todavía No he llegado ni al segundo, tío Venga, va Hombre, un poquito más de rapidez, tío ¡No he llegado ni al segundo já No he llegado ni al segundo ya No he llegado ni al segundo Me declinado ni al segundoDous No he llegado No, pero no es así No he llegado ni al segundo vale, va, van dos. Venga va, araba van de. Venga va, 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 va. Vale, falta uno más. Vale, falta uno más. ¿Por qué he perdido una de vida? Si antes no me ha pasado eso. Bueno, no sé. No voy a me quiero enrollar aquí. No voy a me quiero enrollar aquí. No voy a ir a la cocina. No voy a ir a la cocina. ¿Podrías ir a confirmar si hay una plaga de eco oscuro por ahí? Parece que alguien sigue experimentando. Ando con eco oscuro. Si ves plantas infectadas, destruyelas antes de que propaguen la plaga. Hay unos pilares precursor muy antiguos que podrían tener relación con las catacumbas. Pero si los cabeza chapas invaden el lugar, nunca lo sabremos seguro. ¡No me falles! Vale. Parece que puedo meter un puñetazo ahora oscuro. Supongo que va a romper ciertas puertas en su puta madre. Pero creo, chavales, que los voy a ir dejando por aquí, ¿vale? No por nada. Porque es que pensaba que me iba a dar más tiempo y no. No me va a dar más tiempo, así que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Siguiente capítulo, seguiremos avanzando y veremos cómo va esta misión. Pido perdón, dije que iba a durar dos horitas, pero es que me tengo que ir ya. Lo siento mucho. A ver, no es que me tengo que ir ya, pero es que... No sé si el tiempo me daría. Vamos a guardar. Vale, vamos a operar el menú. Quiero ver si se ha guardado bien, ¿vale? Un segundo, ¿vale? Y lo dejamos ya por aquí. A ver, ¿dónde apareceríamos? Cargar partida, vamos ahí. Llevamos cuatro horas y pico. Bueno, cuatro horas y catorce minutos he visto por ahí, ¿no? Creo, si no me acuerdo mal. Vale, empezamos aquí, pero bueno, estamos ahí. Así que eso. Pues vale. Espero que os haya gustado, chavales. Si os ha gustado, podéis dejar un like, un comentario, que todo tipo de apoyo os agradece. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Jack 3. Un besado, chavales, y hasta la próxima. Adiós.